Lloris, portero de la selección de Francia, anunció su retiro del combinado francés, eso luego del reciente Mundial de Qatar 2022, donde se quedaron con el subcampeonato. Así lo hizo saber el equipo de Francia a través de sus redes sociales, en donde le dan las gracias y lo despiden como una leyenda. Veamos justamente los números que dejó Lloris con la selección de Francia. Jugó 145 partidos y fue capitán en 121 duelos, estos dos últimos datos son un récord para el portero, obtuvo la Copa del Mundo en Rusia 2018, la Nations League en el 2021 y recientemente el subcampeonato, le decía ya, del mundo en Qatar 2022.